¿Qué opinión tenés? ¿Qué pensamiento del actual gobierno, Mauricio Macri, a un año de su gestión? Bueno, me parece que las cosas no están marchando bien. La verdad que no. Creo que el país está en una situación difícil, de la que yo estoy convencido de que va a salir. Nancy, saber simplemente, ¿no querés hablar política? Te quiero preguntar... Ay, no seas tonto. Ay, no seas tonto. Preguntarte, ¿Cristina apuntó al gobierno? Nancy, te quiero preguntar simplemente, ¿qué pasa con el kirchnerismo? Nancy, ¿puede ser...? Pará, pará. Vamos a parar un segundito. No es momento para hablar de nada serio. Vine a ver a mis amigos en una película, un estreno... Usualmente en este estreno siempre hablamos de actualidad como eso. Bueno, pero no es un momento usual, común y silvestre. Lamento mucho que en este país esté partido en dos, porque hay gente que está en el medio como yo. Yo no soy ni macrista, ni kirchnerista. Si tengo que ser sincero con vos, te puedo decir que me chupo un c*** de la política y que estoy... Y después de 40 años no vi ningún político que... Mirá, no había votado nunca. A los 30 años volví a votar y ahora voy a volver a no votar, porque no... ¿En serio vas a volver a no votar? No sé. ¿Te gustaría que el voto no fuera obligatorio? No, me gustaría tener a quien votar. Yo creo que las cosas no marchan bien, que el país está atravesando una crisis muy grande y creo que es producto de decisiones con las cuales yo no acuerdo en absoluto. Pesa la expresidenta, ¿crees que sea una oposición constructiva o no? No, yo no. Mirá, sinceramente no hablo del tema de la expresidenta de ninguna manera. Yo creo que cada uno hace la oposición que cree que debe hacer y creo que tiene que ser en beneficio de la gente. Yo creo que hay que terminar de una vez por todas de pensar únicamente en nosotros de forma personal. Viste que en este país siempre cae un gobierno de un partido, el otro gobierno se encarga de que no les vaya bien y viceversa. Eso es igual, ¿no? Es que... Entonces ojalá que todos los políticos de Argentina se pongan de acuerdo. Eso no va a pasar nunca. Y puedan... Yo quiero que a Macri le vaya bien y quiero que a Cristina Kirchner le vaya bien. Creo que una vez en la vida tenemos la oportunidad de pensar en la gente por sobre nuestras decisiones, por sobre nuestro deseo, por sobre nuestro pensamiento, por sobre... Es muy difícil, pero es lo que hay que lograr. Muy bien, había... Bueno, primero la nota muy... Gracias.